Así hemos ido superando diversos mecanismos. Ahora, sin lugar a dudas, en el plano interno hay dos elementos que se han impuesto y sobre todo en los últimos meses se han impuesto de manera abrupta, aplastante sobre la familia venezolana, sobre el trabajador y la trabajadora. Uno es el precio falso, hiperinflado, especulativo, políticamente criminal del llamado dólar today y de los marcadores del llamado precio del dólar. Es uno de los mecanismos que le han impuesto al país sin ningún tipo de sustentación de un sustento monetario, fiscal, económico, cambiario, ningún tipo de sustento. Un día el dólar amanece en un millón de bolívares y en una semana amanece en dos millones en Miami, fijado en Miami. Primero, los marcadores criminales encabezados por una banda, una mafia residencial en Miami, con tentáculos en Cúcuta, dólar Cúcuta y el dólar mercado que han creado un mecanismo perverso de especulación sobre la moneda venezolana. Y como consecuencia de eso, el segundo elemento, la instauración de un sistema de fijación de precios hiperinflado, hiperespeculativo, que es capaz de sumar a todos los bienes y servicios del país precios dolarizados. La oligarquía interna, en esta instauración de mecanismos ultraliberales, ultraliberales del capitalismo, en esta transición tardía, una transición que se va retardando, tú vas caminando hacia ese objetivo, llegar a esa puerta, y llegaste hasta aquí, y de repente empiezas como a echar para atrás, y a retardarte. Es una transición tardía a un modelo económico productivo, independiente, autosustentable, rumbo al socialismo. En esa transición tardía, en esa dicotomía granciana, de lo viejo que no termina de morir el capitalismo neoliberal, y lo nuevo que no termina de nacer, el modelo productivo rumbo al socialismo, nosotros en estos años, hemos sufrido graves heridas, graves retrocesos, graves, muy graves, no tengo que decirle a los que saben todo. Los trabajadores que me escuchan, las trabajadoras, las amas de casa, los estudiantes, los obreros, los profesionales, la clase media, saben a qué me refiero. ¿Saben cómo se impuesto? El segundo mecanismo, que es la imposición a partir de una dolarización absolutamente criminal de todos los bienes y servicios del país. Lo que usted busque, está dolarizado en el precio. Lo que no está dolarizado, en su cálculo, es el salario. Ustedes tienen dolarizado el salario, compañeros trabajadores. Ahí está el meollo de la cuestión. Y el programa de recuperación económica apunta de manera directa a sustituir y acabar el dólar criminal y el sistema de fijación y dolarización de precios y recuperar el salario y la capacidad de compra del pueblo de Venezuela. Es el eje central de todo el programa de recuperación económica. Reestablecer equilibrios, establecer equilibrios nuevos, macroeconómicos, que marquen definitivamente lo que tiene que ser el proceso de crecimiento económico. Tiene que ser el proceso de fijación de salario permanente. Y tiene que ser el proceso de fijación con precios máximos de venta al público de todos los bienes y servicios del país, poniendo el acento en los bienes prioritarios del Plan 50. Ahí va el objetivo central del programa de recuperación económica. Para eso nosotros vamos a aplicar una nueva fórmula. Atención Venezuela. Es muy importante. Vamos a una reconversión económica. Como lo llaman algunos expertos. Un anclaje recuperador. ¿No lo llaman así, Jorge? ¿Cómo es que lo llaman? Un anclaje revaluador. Anclaje recuperador. A partir de la fijación del precio de la moneda venezolana, del sistema de precios de bienes y servicios, y del sistema salarial y de pensiones, a partir del Petro. Vamos a fijar entonces con el Petro, como unidad de cuenta venezolana, como moneda de conversión internacional, como criptomoneda del sistema nuevo venezolano, vamos a convertir al Petro en la referencia. en el anclaje para el movimiento de toda la economía, fundamentalmente para el movimiento de la fijación de salarios y precios. es un cambio. Compatriotas, que me escuchan. Abre tu corazón, abre tu mente. Como decía la canción de Trino Mora, ¿no es? Castro Soteldo. ¿Cómo era la canción? Abre tu mente. Libera tu mente. Abre tu mente, compatriota, que me escuchen. Escúchame bien. Quiero que me entiendan. Me dirijo a ti, al que trabaja, al que quiere nuestro país, al que ama a su familia, al que quiere que nuestro país se recupere y siga adelante. Yo quiero la recuperación del país y tengo la fórmula. Y voy a aplicar esta fórmula en los próximos 90 días para buscar el equilibrio revaluador del trabajo, de los salarios, y conseguir el equilibrio justo de los precios y de la circulación de todos los bienes y servicios del país. Tomen nota, compañero. Conseguir un equilibrio revaluador. Un nuevo equilibrio donde nosotros tengamos el gobierno de la economía, el mando de la economía, donde volteemos la tortilla y le devolvamos las reglas de juego criminal. Porque sin lugar a dudas, este jueguito se agotó. El jueguito perverso, criminal de establecer un precio especulativo y falso del dólar y después dolarizar todos los precios, se agotó. Debe acabar, debe cesar. Y debemos pasar a un mecanismo virtuoso, nuevo, dinámico y real. Cuando digo real, en la economía real. Respetando las reglas de la economía. Respetando las reglas del mercado. Claro que sí, vamos a respetarlas, pues. Respetando las reglas del movimiento de las divisas convertibles del mundo. ¿Está bien? ¿Está bien? Cada petro. ¿Saben ustedes? Cada petro ha sido fijado su valor en dólares. En un monto oscilante de 60 dólares o más. Es el precio del barril petrolero. Ahora el petro va a anclar el precio del bolívar soberano. Y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares. 3.600 bolívares cada petro. Y será la unidad de cuenta fluctuante que servirá para fijar el valor del trabajo y el precio de los bienes de consumo. No me quiero poner muy teórico. A pesar de que hemos estado semanas y días y horas intensos en el estudio. El petro es el nuevo valor sustentado, sustentable en la riqueza petrolera. Es la nueva unidad de cuenta para reestablecer un equilibrio revaluador del valor del trabajo y establecer un equilibrio en la fijación de los precios justos del país. ¡Gracias!